Fue salvajemente golpeado por fiscalizadores del municipio de Los Olivos al tratar de defender a una vendedora de comida. Su hermano también fue atacado cuando salió en su defensa. Trató de evitar que se lleven este carrito de comida, pero al tropezar le propinaron patadas. Miren cómo estos sujetos no dejan ni un segundo de atacarlo. Los vecinos gritaban desesperados. Según la denuncia del agraviado, algunos de sus agresores fueron fiscalizadores de la municipalidad de Los Olivos, quienes le patearon en la cabeza reiteradas veces. Me resbalo en el piso y donde me patean me agarran a patadas, apuñetadas en la cara. Tengo la huella de la bota, que es de los fiscalizadores. Sí tenían logo de ahí, de gorra de la municipalidad. El agredido por estas personas, quienes tenían palos y piedras, asegura que no era un ambulante, sino que era un cliente de una señora a quien intentaron quitarle su carro de frituras. Ella al intentar guardar su coche, yo le ayudo. Y yo estaba a la mitad del coche en la de su casa. Por temor a represalias, pidió que su identidad se mantenga en reserva, al igual que la de su hermano, quien salió a defenderlo y también terminó siendo agredido, con profundas heridas en la cabeza. Me han agarrado como, no sé, como si fuese un animal, me han golpeado. Y me han tirado al piso y ni siquiera pude acercarme a defender a mi hermano. Decir, ¿por qué lo golpean si él es un cliente que estaba solamente comprando ahí? Ambos hermanos denunciaron el hecho en la comisaría de Laura Calle. Luego fueron al médico legista en la fiscalía en compañía de la señora dueña del carro de comida. Pero, ¿por qué van a llevar si es que estaba adentro mi casa, de la puerta para adentro ya? Poquito no me pasaba afuera. Pero igual no entendían. Suelta, señora, suelta. No me agredieron, pero han destrozado toda la carreta. Fue aquí en la cuadra 6 de la avenida central en Los Olivos que estas personas denuncian que fueron agredidos por fiscalizadores de Los Olivos cuando guardaban el carro sanguchero de esta señora en esta casa. Otros ambulantes aseguran que fueron agredidos por fiscalizadores de Los Olivos anteriormente. Ellos vienen, te chapan de frente y dan pujones. Pobre, que uno se mete, nos cae lo que sea, piedra, palo. Buscamos a las autoridades en el municipio de este distrito, pero dijeron que se comunicarían con nosotros. La madre y hermana de los agraviados piden justicia. Mi hermano no tenía nada con qué defenderse. No tenían por qué atacarlo. Él tampoco les insultó, ni les pegó, ni les hizo nada. Son dos mis hijos que llegaban de trabajar de Lima. Ni siquiera han estado acá, tal vez andando en la calle. Y esos son unos delincuentes, son unos matones que han venido. ¿Qué pide justicia? Justicia, por favor. Lo único que esperan es un pronunciamiento por parte de las autoridades para saber por qué estas personas actuaron de una manera violenta. ¡Oye! ¡Oye que viene! ¡Oye que viene! ¡Oye que viene!